buenas tardes mi nombre es alfredo yo me dedico a limpiar cosas del hogar en esta ocasión me llamó un amigo mío que tiene una estufa que parece que está media sucia entonces me llamó para que se la limpiáramos veamos este caso primeramente por aquí podemos ver una estufa que está más vieja que el sol o margar esta estufa sinceramente que yo no sé si el dueño se bañaba pero la vamos a poner de una manera que no la va a reconocer porque alfredo es como maguibe que la cosa no puede limpiar la limpia como sea así que vamos ya lo primero es que aquí tengamos un campo un bovillo y un campo muy chiquito para que para echar el agua la estufa más vieja que el sol y también tengo por aquí hace y un brillo gordo así que vamos allá let go lo primero que vamos a hacerle a bajar y agarrar estas dos rampas que tiene tu arriba lo pongamos una arriba de la otra la pongamos por aquí entonces también cojamos la se lo pongamos ahí y el brillo gordo vamos a sacar esta ornilla a ver si está sucia y santísimo como que tú no nos ha muerto comiendo en esta tufa la pongamos por aquí también sacamos la otra así al pasito vean con mucha delicadeza ve entonces la vamos sacando así y ponerla y la meleta otra y allá pues yo creo que vamos a comprar una tufa nuevo porque te voy a cobrar yo 800 dólares por esta limpieza entonces sacamos esa y bebé ay 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 no 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 entonces vamos a sacar esta otra así porque este tufa sinceramente no vale dos pesos pero como yo soy alfredo que limpia toda la cosa ve como esta jornilla vea y allá ya ave maría la pongamos por aquí entonces la voy a poner nuevecita vamos a coger el hace entonces ahora vamos a echar un poquito de hace para arriba para que para que ese tufa vaya cogiendo el caliente que tire la hace luego lo vamos a pasar un brillo verde gordo para que ustedes vean cómo se va a quedar le echamos ahí hace pero sólo echamos sin miedo porque lo compramos fue para gastarlo todo vean así ruseado así entonces ya un poquito de agua por arriba así para que vaya ablandando vamos a echar con la mano así con la mano y porque porque tengo una calor del diantra que es una calor increíble vean ahí yo creo que está está por lloven o la y entonces ver vamos limpiando así ahí ya entonces echar un poquito más y está bien ella entonces ahora vean con el brillo así vea lo pasamos por arriba así duro tienen que darle duro para que se vaya arrancando todo a esa grasa que ese hombre no sé que cocina yo no entiendo como siempre cocina vaya la van a ir arrancando esa grasa y por todos lados vayan ahí sin miedo vayan con mucha fuerza cojamos el cepillo entonces echamos agua así vean ahí por arriba y esto se está poniendo nueve citó ya vean entonces ahora cojamos otra vez el brillo verde así vean ahí con fuerza vayan estaba no quiere quitarla pero no importa ustedes saben que yo soy alfredo el que limpia lo que sea vean ahí la limpiamos por este lado así por este otro lado y que está balda entonces ahora vean vamos a ponerle la hornilla aquí para que para limpiarla también porque el tiempo es oro y quiero que esto quede nuevecito y ganarme lo que me va a ganar oro entonces echamos más agua y mucha mucha agua bueno vamos a echarle entonces más hace por arriba así porque porque lo compré fue para este trabajo para que quede limpiecita nuevecita saca de la caja vean la hornilla la limpiamos bien así ahí 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 pero cuánto sucio tiene esta balda pues este hombre tiene que estar loco o qué es lo que le pasa vean pero no importa porque a los clientes yo lo trato a todos igual con mucho cariño lo considero vean limpiamos las hornillas si yo trabajo lo que sea porque yo me la busco con la gracia de dios vean así ahí la limpiamos bien así porque estaba no no le quiere quitar nada pero no ella le quita ahora vean la va limpiando entonces ahora vamos a echarle más agua si he gastado 80 campos de agua y está medio nublado yo creo que está por llover que era dios que no llueva vean entonces ahí vean vamos a agarrar esta unillita así ahí la agarramos una una y a poner aquí arriba la vamos a agarrar la pongamos aquí entonces para que para que ella y se vayan ablandando entonces la vamos para adelante así ahora y le quitamos toda esa agua cojamos la se le echamos más hace porque lo compré para que para gastarlo todo para que la estufa quede nuevecita y el cliente quede satisfecho y si no queda satisfecho le devuelvo su cuarto de una vez porque yo sólo así mi trabajo tiene garantía garantía de dieta de 15 años esta funda la musulmán para allá entonces ahí la limpiamos con la mano yo creo que va a llover yo vengo ahora que van a estar con el becal ayer era y te dije que volví y volví empezó a llover pero me importa mientras un poquito de jabón de cuapa que para lavarme la mano porque tengo la mano media sucia entonces vean con un poquito de agua me la he hecho ahí pero ya que tenemos jabón de cuava también lo pasé de estufa para que le quita toda grasa es hacerte viejo ay 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 este estufa va a quedar vea que ese hombre no la va a conocer jamás en su vida porque el trabajo que yo hago siempre para hacerlo bien porque mejor si es para hacer la cosa mal hecha mejor yo no hago nada ya por todos lados le triego bien duro ese hombre va a quedar encantado porque el trabajo que usted hace bien de una vez lo van a llamar vean y agua y agua con la estufa para que para que quede nuevecita como si fuera sacada de la caja vea le echamos agua y le echamos agua ahí y ya esto como quien dice está listo la volteamos así ahí le damos por atrás porque hay que hacer la cosa por todos los lados para que quede bien a mí me encanta trabajar porque me gano el dinero honradamente cuando yo llego a mi casa me siento en el frente de la casa y me compro ahí un cola real una galletica de soda y así la paso tranquilamente vean volteamos la estufa otra vez ahí entonces ahora le echamos más agua y más agua y a corajera que va a dejar de llover entonces vamos a poner las hornillas vean y vamos a ponerla cada una a donde van esta hornilla tiene su numeración entonces ya está bien entonces vean déjame yo ver cuál número es esta el 8 en el 8 el 4 en el 5 me velé estaba aquí en el 8 entonces ahí esta hornilla estaba esta otra vaya alante esta otra va aquí atrás esta otra va ahí en el medio está la pongamos aquí adelante entonces ahora agarramos otra pongamos que atrás está aquí adelante está aquí adelante ahí ya entonces ahora lo que vamos a hacer le vean la volteamos para arriba así para que le quiten todos agua porque no deja de llover y ya ahora vamos a llevar a secar y vieron mi gente así se limpia una estufa como los ricos para contratación no me pueden llamar por messenger por facebook o por youtube se le quiere de este lado y ahora vamos a ver cómo quedó yo tengo la silla tú tienes un baqueo de lo que se embala cuando se le acaba quedan en joseo ese estufa quedó que vale un millón quedó más nueva que cuando el dueño la compró quedó más nueva que cuando el dueño la compró ese estufa quedó fenomenal que diámoslo bendiga a todos y que tengan una feliz noche a sol que frío hace